Yo me quedo en casa, ordenando he encontrado un montón de fotos de mis viajes con 5 destinos Así que se me ocurrió subir una por día e invitarlos a hacer lo mismo Suban estas fotos de destinos increíbles del Perú Vamos, súbanlas, súbanlas, súbanlas Esta foto es en el mirador Tres Cruces en Cusco Algunos expertos dicen que este es el tercer mejor amanecer del mundo Bueno, es el mejor amanecer que yo he visto en toda mi vida De verdad, si van en la época correcta, o sea en el mes de junio más o menos Podrán ver el efecto de las tres cruces que aparecen en el horizonte cuando sale el sol Si van en otra época, igual les prometo un amanecer increíble sobre un colchón de nubes Y con la vista del Parque Nacional del Manu de fondo Espectacular, de verdad, digo esta palabra mucho, pero espectacular Más sin favor ¿Cómo llegar? Primero tenemos que ir a Cusco, luego tomamos la carretera hacia Pau Cartambo Y luego continuamos por el camino hacia el Parque Nacional del Manu En el primer puesto de control del parque está el desvío hacia el mirador Tres Cruces Ahí pregunten, cualquiera les va a decir ¿Cuándo ir? En el mes de junio se celebra el solsticio de invierno Que es la época ideal para ver el efecto del sol En el mes de julio se celebra la fiesta de la Virgen del Carmen en el pueblo de Pau Cartambo Que es una de las fiestas religiosas más grandes de todo el Perú Algunas recomendaciones Van a tener que pasar sí o sí una noche en Pau Cartambo Es un pueblo precioso, es pequeño pero es precioso Vale la pena visitarlo y conocerlo a fondo Hay varias sorpresas Los tours hacia el mirador de Tres Cruces salen desde Pau Cartambo en la madrugada Pero yo les recomiendo también acampar en el mirador Es una experiencia de la que no se van a olvidar nunca, nunca Y abríguense mucho por favor porque hace mucho frío Abríguense mucho, tómense su tiempo para disfrutar de este amanecer alucinante Los peruanos vamos a jugar un papel importantísimo Ayudando a reactivar el turismo interno una vez que se termine esta situación Por eso les recomiendo visitar el mirador Tres Cruces Mientras tanto pueden ver el programa completo buscando el capítulo 5 destinos con las mejores vistas en Movistar Play Y de paso me dejan algunos destinos que tengo que visitar sí o sí Música 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 Música